El tema de Trabaja Perú, ¿cómo se está realizando? Sí, el Trabaja Perú corresponde para la municipalidad 5 millones 900 mil en presupuesto, lo que ha conllevado 34 actividades aprobadas por el sector, por el programa Trabaja Perú. Tenemos en la etapa 2 ya 9 actividades en ejecución, con todas las medidas de bioseguridad, con sus herramientas, con su EPP, sus kits sanitarios, aplicando los protocolos que estoy mencionando. ¿Y dónde está interviniendo? A ver, dentro de las 9 etapas estamos interviniendo en la zona de Chinchimarca, en el Parque Aranjuez, Los Rosales, y tenemos, bueno, no tengo ahorita la lista completa, pero son en total de 9. De la etapa 3, esperamos el día de hoy cerrar con las capacitaciones a los profesionales, tanto responsable técnico como supervisor de actividad, el poder capacitarse para que el día de mañana, Dios mediante, estén iniciando, ¿no? Esto ha generado mano de obra para los cajaparquinos, de cuántos ciudadanos, si esto es rotativo. Sí, claro, no, el programa no contempla esta rotación, lo que contempla sí es más del 50% del costo directo de cada actividad, va a ir a engrosar lo que son las planillas de la mano de obra no calificada. Tenemos en las 34 actividades 2.500 puestos de mano de obra no calificada y 150 personas técnicas e ingenieros que van a liderar la línea de supervisión de cada actividad. ¿Hay un porcentaje de género también o es abierto? No, en realidad la convocatoria ha sido abierta y tenemos, bueno, el criterio en realidad es lo que marca Trabaja Perú, que básicamente es para la mano de obra no calificada, es no haber percibido remuneración dentro de los seis meses a la fecha de su contratación, que no sean personas vulnerables, de extrema pobreza, que no cuenten con una vivienda, básicamente son los criterios. Y la convocatoria para los ingenieros y los jefes de cuadrilla y ayudantes ha sido abierta en base a los intereses de cada persona que quiere trabajar, quizás por cercanía a su domicilio, no sé, la actividad que tenemos en la zona de Urubamba, han habido personas que se han inscrito y el programa es el que ha filtrado toda esta información. ¿Hablamos de una remuneración de cuál? El jornal diario para la mano de obra no calificada es de 39 soles diarios, considerando 21 días de trabajo, a pros casi 900 soles, 890 en promedio, y de los ayudantes de cuadrilla estamos sobre los 1.500 soles, responsables técnicos de 4.500 soles aproximadamente. ¿Esta convocatoria fue abierta? Sí, claro que sí, esto fue en todos los medios de prensa de la municipalidad, en la fanpage, ustedes saben que por motivos de pandemia nosotros no podemos congregar este personal, pero esto ha sido todo documentado al programa Trabaja Perú y ha sido validado también por ellos, de hacer una convocatoria abierta como debe ser, para que se beneficien todos los que por la pandemia fuimos golpeados. ¿El avance de las videocámaras? Sí, el avance de las videocámaras estamos en un 80%, ya es un proyecto que comprende 121 cámaras, de las cuales son 100 cámaras de 360 grados de visibilidad y 20 fijas. Tenemos un centro de monitoreo que va a estar integrado con la policía, para tener respuesta a casos o reportes de delincuenciales que puedan ayudar a advertir y a minimizar algún daño a algún poblador que esté circulando en esa zona y que pueda ser asaltado, atacado. ¿Se prevé cuando ya su entrega oficial y funcionamiento? Sí, nosotros hemos programado estar concluyendo este 30 de noviembre y estar en la recepción, bueno, que va a demorar en la recepción para este proyecto, no es de un día, de dos, estimo que debe ser en unos cuatro o cinco días y luego de ello estaríamos inaugurando y poniendo a disposición a la población este proyecto tan anhelado que vuelve a la ciudad una ciudad inteligente. Declaraciones de Luis Delgado Baiza, gerente de infraestructura. Regresamos con más en cualquier momento.